La selección femenil mexicana Sub-20 logró su boleto a los octavos de final del campeonato Sub-20 femenino de CONCACAF 2022, celebrado en la República Dominicana, tras derrotar a Honduras el miércoles por la tarde. Desde el silbatazo inicial quedó en evidencia el nivel superior de las mexicanas, que se plantaron en la cancha del Estadio Olímpico Feliz Sánchez de Santo Domingo para desplegar su fútbol durante prácticamente todo el partido y arrinconar a las hondureñas. En apenas cuatro minutos de juego, Aileen Avilés abría el marcador con un toque sublime al poste lejano de la guardameta que trache tras una serie de rebotes de el área. La extremo conectó el balón con parte interna en el corazón del área para mandarlo guardar lejos del alcance de la portera. Avilés encontraría su doblete al 11 minutos gracias a un desafortunado despeje de cabeza por parte de una central de Honduras que terminó por asistir ante la llegada de la mexicana, quien controló y en dos tiempos definió para el 2-0. El tri femenil dictó a placer el ritmo de juego y no dejó a Honduras que se acercara a su área en toda la primera parte. Al 23 minutos, Alexia Villanueva se anticipó en el área para rematar de cabeza un centro de la lateral Emily Bautista y así vulnerar por tercera ocasión el arco rival para el 3-0. La segunda parte fue una calca de los primeros 45 minutos. México no soltó la posesión en ningún momento y Honduras se dedicó a defender con lo que pudo y como pudo. Pero tarde o temprano la defensa que trache daba de sí y al 64 minutos llegaba el 4-0 de Maritza Maldonado tras un jugada de conjunto que concretó al primer poste. Apenas las hondureñas se reponían del gol cuando Natalia Mauleón clavó el 5-0 con un disparo desde los linderos del área grande tras una serie de rebotes. México terminó en la cima del grupo F con tres partidos ganados de tres para sumar nueve puntos y caminar hacia los octavos de final. Lo que se necesita por y repito no es porque yo mucha gente puede decir ay pero es que ya le va sonando la espalda al mexicano. No. Se ha demostrado que los técnicos mexicanos cuando llegan al fútbol centroamericano se adaptan muy fácil. Algo que el técnico europeo no puede hacer y el técnico suramericano mucho menos a menos que sea un técnico que venga de una segunda división en no sé Argentina, en Uruguay, en Chile. No le cuesta tanto el adaptarse a nuestras ligas porque tenemos que reconocerlo. Nuestras ligas son un desastre en cuanto a organización y no digamos infraestructura. ¿Es esto lo que se necesita? ¿Tendríamos que promover más el fútbol de la región centroamericana para que los mexicanos y estadounidenses miren hacia abajo? ¿Las alianzas con Estados Unidos serían buenas para el fútbol de Centroamérica? Hay mucho talento con los jóvenes, la forma del estilo de juego que tienen, pero lo que sí se le tiene que copiar a los americanos es la fortaleza que tienen para jugar, la mentalidad, eso le hace falta tanto a los jugadores mexicanos. Le hace falta eso. Entonces, el talento tiene que ir de la mano con algo más ahorita. Ahorita. Ya no vas a concentrar a tú una buena jugadita y se mete un gol. No, ya tienes que tener un cuerpo atlético para competir. Claro. ¿Me entiendes? Yo lo pongo, lo veo así. Por ejemplo, un grupo europeo, París en Germán, Mbappé. Ese muchacho se ve espectacular por la velocidad que tiene, por la corpulencia que tiene. O sea, él no te va a regatear ni te va a sembrar tres jugadores regateando. No, ese le da un balón, lo agana, corre y pum. En el momento cuando ya se juegan arriba de los 55 minutos de tiempo corrido, la selección de México le está ganando a la selección de Honduras tres goles por cero. Tres goles por cero, doblete de Ailín Avilés, así que, y uno de Alexia Villanueva por parte de la selección de México. Repito, doblete de Ailín Avilés y uno por parte de Alexia Villanueva en el torneo femenil en este momento jugándose el Honduras en contra de México. Buenas tardes, creo que México su veinte femenino notará un par de goles más a Honduras femenil. Yo creo que ese partido puede quedar por ahí un 5-0 a favor de México, con todo respeto para la fusión hondureña. Yo les soy bien sincero, a mí me encanta esa idea. Siempre que ha venido, ya lo hemos dicho nosotros en algún momento, siempre que han venido jugadores centroamericanos, a México les ha ido bien y yo creo que hoy por hoy necesitamos tener nuevo aire, necesitamos un respiro y necesitamos esa oportunidad y creo que lo que está pasando en Costa Rica es un ejemplo que sí se puede dar. Claro, Costa Rica con mucho más infraestructura que por ejemplo que Honduras, mucha más organización y formalidad que Honduras, El Salvador, Guatemala. Bueno, Guatemala no, Guatemala y Costa Rica están muy ahí, cerquita. Pero en cuanto a Nicaragua, El Salvador y Honduras, andamos por la calle de la Amargura. Yo soy guatemalteco y creo que el trabajo que han hecho los técnicos mexicanos en Guatemala es un trabajo bastante bueno. Sí, y por eso lo decía yo, que se adapta muy rápido a todo lo que es la cultura de los ingresos, todo lo que es la cultura futbolera de Centroamérica, el mexicano se adapta súper rápido. Sí, la verdad es que yo creo que pues en Centroamérica hay talento y tal vez no necesariamente es que los técnicos mexicanos van a llegar a enseñar técnica o fútbol, por decirlo así, de alguna forma, yo que creo es que van a tal vez trabajar aspectos mentales que el centroamericano nos hace falta. Mire, uno cuando está, y esto se dice en el fútbol, ¿no? Por eso cuando mucha gente piensa que un entrenador de selección tiene que llegar a enseñar, está equivocado. Un entrenador de selección no es más que todo un formador, es un técnico que sí, que obviamente por su capacidad, por lo que ha pasado con los cursos y por su experiencia, tiene que tener y poder capacitar a los jugadores. Pero formar a un jugador cuando llega a una selección ya no se hace. Un jugador se forma en la mosco, pre-mosco, cuando están en categorías juveniles, ahí se puede moldear y ahí se le puede enseñar a un jugador la cultura futbolera. Pero ya cuando están en categorías mayores, como usted lo menciona perfectamente, ya un técnico no tendría por qué ir a formar a un jugador. El jugador ya está formado cuando ya prácticamente tiene 17, 18 años y si ya no se formó, ya no tiene una cultura futbolera en el cual tiene definido su posición, tiene disciplina táctica, disciplina dentro y afuera de la cancha y es muy difícil que un entrenador por muy profesional que sea, el entrenador vaya y se la puede establecer, ¿no? Correcto. Pues para terminar mi comentario, Alex, quiero tal vez salirme un poco de lo que usted está hablando ahorita. Dígame. Solamente quería comentarte, Alex, que por ejemplo hace dos días me parece estaban ustedes con Camilo hablando de lo que pasa a veces más en la CONCACAF con respecto a los equipos centroamericanos y los de México y de la MLS. Hay algo que sí yo tengo una inquietud, ¿verdad? Que por qué de México participan cuatro equipos, tres o cuatro equipos en esta competencia y de Centroamérica, pues prácticamente va uno porque, por ejemplo, el ejemplo de mi país, Guatemala, pues vendría también para poner tres o cuatro equipos en competencia ahí. Sin temor a equivocarme, cuando se van los equipos en CONCACAF o CONCACAF League, recuerde que se hace, en el caso, por ejemplo, de lo que usted me dice de México, se hace el campeón de torneo de apertura y de clausura. Muchas veces este torneo no tiene al mismo campeón. Entonces, por eso es que usted muchas veces mira a diferentes equipos. Claro, que se debería de abrir el paraguas para tener, si usted lo que me dice son los primeros tres de cada torneo, pues ya son otros cinco pesos, ¿no? Pero recuerde que esto se hace de acuerdo al campeón de cada torneo, tanto clausura como apertura. Correcto. Lo único es que yo creo que sería más pareja la competencia, ¿verdad? Y más probabilidad también para que más equipos de Centroamérica puedan quedar. Si no campeones, subcampeones. Bien, le agradezco mucho su llamada. Fuerte abrazo hasta Sarasota, Florida, ¿eh? Gracias, Alex. Gracias por el espacio. Bienvenido siempre a su comentario. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.